Nos encontramos en nuestro rincón de los cuentos y hoy vamos a leer con dibujos de Leila Bauer, el búho Kitty Lippy. ¿Leemos juntos? Es verano, hace mucho calor en él. Brilla el ardiente, sopla el viento norte casi con furia. Los... son muy altos, enormes. A su sombra, en los... los... cuidan y alimentan a sus... Por eso van y vienen de aquí para allá. Pasa la tarde de ese día, el... tan grande y tan... desaparece en el horizonte lejano. El viento se va calmando también. Todos los... vuelven a sus... y a sus... Muliangueros los... con sus chilidos y los demás, con su hablar diferente, se cuentan las aventuras del día. Todo queda en silencio en la negrura de esa... Y así es la vida allí, siempre. Pero hace muchos, muchos años, en la oscuridad del... Se oyó un estridente silbido desconocido. ¡Oh! ¡Ki-ti-li-pi! Uy, todos temblaron. El... la... y sus hermanos. La... Juana, el peludo José, el... y hasta Simón, el... montés. También quedaron quietos y atentos el... feroz. Y el enorme... en la laguna. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Pero qué pasa? Preguntaron en las sombras. ¡Uy! ¡Qué miedo! Dijo él, Manuel. Y él... exclamó. ¡Ay! Yo también estoy temblando. ¿Quién se atrevió a romper el silencio del sueño? Bramó él, toda en su... Todo él. Chaqueño lo oyó. ¡Soy yo! Contestó un... Pequeño desde él. Era negro de... Enormes y redondos. Y dijo... Los... En la oscuridad de la... Todo lo vemos. Somos dueños de las sombras. Entonces él... Preguntó... ¿Qué quieren? Otros... Contestaron... No, no, no teman. Pedimos vivir aquí. Estamos siempre solos y tristes. Seamos amigos, por favor. De día cerramos los... Pues la luz nos enceguece y nos ocultamos. Pero de... Podemos cuidarlos de todo. Avisando con nuestro chistido. Así. ¡Kitty Leapy! ¡Ay, acepten por favor! ¿Repitieron? Todo quedó en silencio. De repente sucedió el milagro. El clamor de los... Fue escuchado y aceptado. Y todas las... Fueron de juegos primero y de sueños tranquilos después. Hasta cada amanecer muchos... Enormes, redondos y... Abiertos penetraban las sombras de él. Así es, desde hace miles de años, los... Todos lo sabían. Y en homenaje a los... Llamaron para siempre al lugar... Kitty Leapy. Esta leyenda tiene mucho de verdad. Si algún día van al monte chaqueño... Viajando por una larga ruta que corta en dos... La verde llanura sembrada de enormes árboles... Junto a las lagunas de color de cielo... Llegarán al lugar de los indios Tobas... Y a una pequeña ciudad que se llama... Le juró... Kitty Leapy. Y estas son las imágenes que los ayudarán... A poder leer bien este cuento historia. ¿Qué leímos juntos? El búho Kitty Leapy. ¿Qué leímos juntos? iasber.